... ... Maya 2019 ... 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 No te creas, no pienso en aquí. Vale. A ver, ¿grabasteis la escena de la pelotita? Porque os quería explicar una cosita con el ejercicio que va del motion trail, ¿vale? De lo que estuvimos viendo, de que la posibilidad de, cuando tengáis algo animado, poderle sacar directamente una guía de recorrido que luego se puede editar, ¿vale? Que hay veces que a lo mejor necesitamos sacar una guía porque es más cómodo a la hora de luego mover los puntos y con esta utilidad lo podemos hacer, ¿vale? Es algo parecido a lo que tiene el After Effects, ¿vale? Que te permite sacar la curva, ¿vale? La spline y luego modificarla en el visor. Lo que pasa que en este caso sería en 3D. Entonces voy a cargarme la escena. Si no tenéis una escena, hacer una pequeña animación de tres puntos, ¿vale? Del espacio en el plano, por ejemplo. Cogéis una bolita y hacéis pa, pa y pa. Ah, vale. O sea que no podemos cargar la que tenemos. Exactamente. De hecho, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a crearme una bolita porque así es más fácil. Una bolita aquí. Tiqui, tiqui. Y voy a hacer un movimiento sexy a español. ¿Vale? Que va a ser, por ejemplo, incluso con la S, ¿vale? Ahí. Ahí. ¿Vale? Y luego cojo este, lo coloco aquí, S. Ah, acordaros que hay que mover el timeline, obviamente, ¿vale? Para poder hacer la animación porque si no... ¿Vale? Este sería, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y bueno, pues haría una cosa tal que así. ¿Vale? Es un movimiento lineal porque acordaros que nosotros en las preferencias marcamos, ¿vale? ¿Qué es? ¿Cómo queremos que sea ese movimiento? ¿Vale? Si nos vamos aquí, aquí le decimos default in tangent y out tangent, ¿vale? Lineal, lineal. Bueno, este de aquí siempre lo tenéis que tenerlo activo, ¿eh? El weighted. Si no os toca luego hacerlo desde la gráfica. Has dicho que es las tres del espacio, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí he cogido solo... Bueno, sí, la altura también la he cogido. Bueno, pues nada. Vale. Entonces, yo me voy a poner en el fotograma 1, ¿vale? Y voy a querer sacar esa curva de recorrido, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es irnos a el módulo de animación, ¿vale? Si estáis en modelado vais a iros al módulo de animación y luego me voy a ir al menú de visualice, ¿vale? Visualize. Y la primera opción, ¿vale? Que tenemos, crear editable motion trial, es la que vamos a utilizar para esto, ¿vale? De todas formas, voy a entrar dentro de los settings de esta herramienta. Claro. Pero bueno, entrar dentro de las opciones primero, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillito. La primera opción que os sale es time range, ¿vale? Es decir, estos son los settings. Si te vas aquí a visualize y aquí a la parte de la derecha, ¿vale? Pues va a salir esta ventanita. Bueno, ya os digo, aquí os va a salir en time range, vais a tener que decir si queréis todo el tiempo de vuestro plano, ¿vale? Es decir, que en este caso, por ejemplo, sería 200 fotogramas, tengo marcado yo aquí, en mi plano, o vosotros vais a marcarle exactamente qué inicio y qué final queréis el motion trial, ¿vale? El recorrido, ¿vale? El path. En este caso, bueno, le voy a decir que es time slider, ¿vale? Lo que quiere decir es que directamente te va a coger todo esto, ¿vale? 200 fotogramas. Luego, los incrementos, básicamente, siempre dejarlo a uno, ¿vale? Porque así lo que te va a hacer es que te va a hacer fotograma a fotograma, ¿vale? Esto lo dejáis así, tal y como aparece aquí, ¿vale? Luego, esto de aquí, trial thickness y key size, es el tamaño, ¿vale? Por así decirlo, de las marcas que os va a generar, ¿vale? Para hacer la motion trial. Y este de aquí, el show frame number, lo que va a hacer es marcarte con un número el fotograma, ¿vale? Que tienes marcado de animación, ¿vale? El fotograma clave. Es decir, vais a tener un 1, un 25 y un tal, en mi caso, ¿vale? En vuestro caso, donde hayáis marcado los keyframes es... En este, ¿vale? Trial thickness es el ancho, ¿vale? Pero esto de aquí no lo toquéis, porque esto es una pijada. Esto de aquí lo dejáis así. Usar anchor, transformación anchor, ¿vale? Lo que te va a generar, digamos, es el manejador, ¿vale? El tirador. Y este de aquí... Ah, este de aquí es para poder seleccionar los keys, ¿vale? Que estén marcados en el recorrido. De todas formas, yo os diría que esto, si tenéis dudas a la hora de generarlo, ¿vale? Funciona bien en modo reseteado, ¿vale? Es decir, si vais aquí arriba y decís reset settings, esto lo va a resetear, ¿vale? Y este, esta configuración es la que funciona bien, ¿vale? Si os vais aquí, edit, reset. ¿Vale? Bueno, vamos a decirle crear motion trial. Y veis que me ha generado una línea, ¿vale? Que cuando yo cojo y muevo, ¿vale? Aquí en el dial del timeline, del time slider, veo que va haciendo un barrido, ¿vale? De color salmón, ¿vale? Así como rosa. ¿Vale? Para que vosotros veáis dónde está en el motion trial. Estos vértices, ¿vale? Pueden ser movidos. ¿Veis? O sea que realmente esto de aquí es editable en el sentido de que vosotros podéis decirle por dónde tiene que pasar, ¿vale? Por si a lo mejor habéis cometido un error, ya tenéis una escena creada, ¿vale? Unos edificios o tenéis a lo mejor unos sitios de paso y queréis corregir ese carril, ¿vale? Lo podéis hacer desde aquí, ¿vale? Lo podéis hacer en plano, lo podéis hacer con ejes de restricción, ¿vale? Y una cosa que sí que es interesante aquí, veis que me ha creado una línea, ¿vale? Una línea recta. Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho, ¿vale? Que cuando estemos en animación, si esto lo tenemos por defecto lineal, lo que te va a hacer son rectas, ¿vale? ¿Cómo se puede modificar esto una vez ya creado? Es decir, ¿cómo yo puedo coger y decirle aquí que esto tenga unos manejadores, unas... ¿Tengo que ponerlo en el lineal, no? No necesariamente. A ver, si es una nave espacial, por ejemplo, es un platillo volante o es un cohete, pues no tiene mucho sentido este movimiento que tiene esto. ¿Cómo movil puntito? A no ser que sea de última tecnología el platillo volante y que haga... ¡Bum! Y haga esto, ¿vale? Pero, si quieres que siga un poco la trayectoria, ¿vale? Entonces, aquí necesitas que esto se abra, ¿vale? Que haga ahí una curva. O sea, que esto depende de lo que tú quieras. O sea, si tiene que hacer esto, ¿vale? Pues lo dejas en lineal. Eso es en los dos, ¿no? Claro, porque tú al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un vértice. Y si esto es lineal, es lineal. No tienes aquí ninguna curvatura, ¿vale? La sección de curva es totalmente recta, ¿vale? ¿Cómo se puede editar esto? ¿Vale? ¿Cómo podemos nosotros editar esto? Esto no lo podemos editar desde aquí, ojo, ¿eh? Es decir, nosotros aquí no tenemos, dentro de las opciones de... Cuando estamos en el Channel Box, si nos vamos a los Inputs y vais al Motion Trial, ¿vale? Aquí no tenemos la opción de poder transformar ese vértice, ¿vale? Para sacar el Anchor Point. Es decir, para sacar el manejador. Eso lo tenemos que hacer desde las curvas de función, ¿vale? De la animación, ¿vale? Del Motion Trial. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto que está animado, ¿vale? Vamos a seleccionar el objeto que tiene el Motion Trial, que tiene animación. Y nos vamos a meter dentro de la gráfica, ¿vale? Abordaros Windows Animation Editor, Grab Editor, ¿vale? Voy a quitar un momentito, dejarme un momento que quite lo que es el Cell, el Command Line, ¿vale? Y este lo voy a llevar aquí, para no dejarlo ahí flotando. Ahí está. Vale, este lo voy a recoger de momento. Ahí. Y esto lo voy a hacer más pequeñito, así. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí está reproduciendo exactamente lo que hay aquí. Es decir, que hay una línea recta, pues esto es recto, ¿vale? De hecho, si os vais aquí, por ejemplo, a las transformaciones, veis que los puntos que me está generando, las entradas y las salidas son totalmente rectas, ¿vale? Entonces, esto ya acordaros que se edita muy fácilmente, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, cojo este keyframe y le digo no que sea una lineal, sino que sea una spline, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? ¿Veis lo que ha pasado aquí? No sé si lo habéis visto, pero ahora mismo se está notando. ¿Lo veis? ¿Veis que se ha generado una curvatura? En este caso, voy a coger este de aquí y le voy a hacer lo mismo. Voy a coger este y le voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que sea spline. ¿Veis lo que está haciendo ahora? ¿Vale? Lo podemos hacer con todos, ¿eh? Es decir, seleccionamos todos los vértices, incluso con todas las transformaciones. Yo puedo coger todas estas transformaciones, hacer esto, ¿vale? Y decirle que sean spline. ¿Vale? Entonces ya tanto la transformación en X como la transformación en Y como la transformación en Z, ¿vale? Ya tienen sus manejadores, ¿vale? Y además esos manejadores, si lo veis, están con peso, ¿vale? Acordaros que el peso, si vosotros seleccionáis un vértice, ¿vale? Veis que aparece en los extremos un cuadradito, ¿vale? Eso significa que tiene peso. Si apareciera un triángulo, no tiene peso. Con lo cual, si yo selecciono, por ejemplo, este borde y quiero hacerlo más grande, ¿vale? Lo puedo hacer. Puedo hacer formas caprichosas, ¿vale? Aquí puedo hacer esto, puedo hacer esto. Para romper, acordaros, este de aquí, ¿vale? Que siempre vais a querer hacerlo. Este de aquí. ¿Vale? Y entonces ya os saldría la línea punteada y ya podríais hacer las cosas. Pero obviamente esto tiene su efecto en el recorrido del Motion Drive. ¿Ves? O sea que esto no te lo va a traducir, ¿vale? A lo que tienes aquí. ¿Vale? Bueno, esa es una cosa que tiene Maya, ¿vale? Podéis o no utilizarla. Realmente yo normalmente no suelo trabajar con esto, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero sacar un recorrido, ya utilizo una guía. Un pad de recorrido. Que es de lo que íbamos a hablar hoy. De coger un objeto y decirle que siga una curva. ¿Vale? Porque nos puede interesar. Nos puede interesar, por ejemplo, ¿para qué? Pues para un coche. ¿Vale? Que nosotros queramos que lleve un recorrido. Para una nave espacial. ¿Vale? Para un misil. Alguien ayer me dijo, Pedro, ¿cómo puedo hacer para...? No quiero señalar. ¿Vale? Pues un misil. Podemos utilizar ese recorrido. ¿Vale? Y decirle que vaya, ¿vale? Tangencial como si fuera un carril. ¿Vale? Como un carril de tren. Sobre ese recorrido. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Vale? Porque yo esto, pues no lo utilizaría para eso. ¿Vale? Aunque sí que si vosotros ya habéis animado por keyframes y queréis sacar ese recorrido, pues lo podéis hacer así. Bien. Para ello, lo que voy a hacer es una nueva escena. ¿Vale? Esto de aquí fuera. Me quedo con la escena totalmente limpia. Voy a orientar bien mi X, ¿vale? Hacia la derecha. Y voy a crearme, por ejemplo, en este caso voy a crearme un cono. Bueno, porque una esfera no me va a dejar ver alguna de las cositas que quiero enseñaros. ¿Vale? Entonces voy a crearme un cono. Pero básicamente ahora que se sienta esa, es animatínicamente esa curva. No, me he cogido la gráfica del Grape Editor y ahí es donde he editado los vértices. ¿Vale? Que podéis moverlos desde el visor, ¿vale? Desde una vista perspectiva o directamente desde el Grape Editor. ¿Vale? Desde el Grape Editor. Eso es. ¿Vale? O sea, es tan sencillo como eso. Y a la hora de convertir, por ejemplo, los vértices, ¿vale? Para que no sean las secciones lineales, pues directamente las conviertes desde aquí. ¿Vale? Aquí ya acordaros que esto lo que hace es convertir distintos tipos de puntos de... ¿Vale? De curva. Automática, Spline, ¿vale? Lineal, Constant. ¿Vale? Bueno. Pues entonces, ahora lo que voy a hacer es coger un cono. Con lo cual me voy a ir a crear Polygon Primitive. Podéis utilizar cualquier tipo de primitiva, ¿vale? Pero yo concretamente voy a utilizar este. El cono. Voy a pinchar y arrastrar. Así. Vale. El cono. Ejes del cono. Fijaos cómo están. Los ejes. Los ejes. Porque para esto es importante que os fijéis en los ejes de ese objeto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el eje concretamente, si esto fuera, por ejemplo, el pico de un cohete, ¿vale? El eje que vamos a querer alinear con respecto a la trayectoria, ¿cuál es? El I. Efectivamente. Es decir, el I, que es el pincho moruno, es decir, va a ser el, por así decirlo, el carril, ¿vale? Es el que nos va a servir como eje frontal, ¿vale? O de vector, ¿vale? Para poder hacer ese recorrido, ¿vale? Es como si fuera una cápsula lunar, ¿vale? Entonces, este, digamos, es la entrada de la cápsula lunar. O si fuera un cohete, ¿vale? Si fuera un cohete, yo voy a escalar esto así, un poquito. Pues, este sería, digamos, el eje, ¿vale? De alineamiento con la trayectoria, ¿vale? Esto sería así. De hecho, voy a hacer una cosita. Y es, para que lo entendáis mejor, voy a crearme una cabina, ¿vale? Pero vamos, no me voy a, no me voy a enrollar mucho con esto. Es simplemente que voy a crear una, una esfera. Polygon Primitive. Esfera. Voy a dibujar la esfera aquí. La voy a escalar. A ver, un momentito. Esto me va a servir, digamos, de cabina, ¿vale? De cabina de la nave. La voy a colocar. Va a salir un poquito chapu, ¿vale? Pero solo es para, para que veáis cómo funciona esto. Voy a ponerlo así y escalar. Aquí. Vale. Luego a esto, por ejemplo, si podría escalarlo, ¿vale? Cogería, por ejemplo, estas aristas. Y... A ver, voy a quitar esto. Ahí. Aquí parece como... Voy a coger este polígono y voy a extrusionarlo, ¿vale? Control-E. Así. Sí. Bueno, yo creo que con esto puede, puede valer, ¿vale? Porque sí que, si queremos alas, pues podríamos coger, por ejemplo, estos polígonos de aquí. Este. Y este. Vale. Y vamos a Control-E. Y así. Vale, pero esto no lo hagáis. Esto no es necesario. Es simplemente para que veáis cómo va. Ahí. Vale. Por ejemplo. Luego este de aquí. Control-E. Escalo. Y muevo. Venga. No le voy a meter más rollitos, simplemente para que lo veáis. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este de aquí, lo que voy a hacer es... Podéis unirlo, ¿eh? Podéis seleccionar varios objetos y aquí dentro de Modeling, Mesh, Combine. ¿Vale? Sin problema. ¿Vale? Pero si queréis hacer una jerarquía padre-hijo, también lo podéis hacer. ¿Vale? Yo voy a combinar. Bueno, entonces, la idea aquí, sobre todo, es que yo, este cohete, ¿vale? Tiene el vector I, ¿vale? Que es el que tengo que alinear con la trayectoria, ¿vale? Y el vector Z, el azul, es el Up, ¿vale? Que para la guía de animación que vamos a hacer, vamos a tener dos ejes importantes, ¿vale? Que es este, el que alinea con la trayectoria y el que tira para arriba, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿vale? Yo este cohete lo voy a dejar así y me voy a ir a una vista top y voy a crear un recorrido. ¿Vale? No es necesario que lo pongáis, orientéis, digamos, la nave, ¿eh? Porque ya directamente se va a orientar solo. Por cierto, el ala me ha salido... ¿Veis? Me ha salido una a esta altura y otra a esta altura, pero bueno, no se trataba tampoco de hacer una supernave. Vale, entonces me voy a vista top y genero una curvatura, ¿vale? ¿Qué tipo de curva uso? Pues cualquiera que creéis, incluso a mano alzada, no sirve, ¿vale? Yo voy a coger aquí, crear curva tools y cv curve tools. Siempre que creéis esta, este tipo de curva NUR, entrar dentro de los settings, porque puede pasar que esto esté en 1 lineal, ¿vale? Si esto está en 1 lineal, tenéis que cambiar a 3 cúbico, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, lo que estáis haciendo son líneas rectas, ¿vale? Entre vértice y vértice. Lo repito. Sí. Estoy en la vista top, ¿eh? ¿Puedes repetir eso? Sí. Dentro de la vista top, si yo me voy aquí a crear el recorrido de la nave, por dónde va a ir la nave, me voy a curva tool, y ya os digo, aquí podéis utilizar cualquier tipo de curva, ¿vale? Desde un abecier, si estáis más acostumbrados con el abecier, podéis utilizar un abecier, podéis utilizar el pencil, que es a mano alzada, ¿vale? Procurad si vais a utilizar el pencil, tener, digamos, un movimiento uniforme, ¿vale? No os aceleréis en un momento determinado, ¿vale? Porque si os aceleráis, vais a hacer que los puntos de control estén más dispersos, ¿vale? Y lo suyo, lo interesante es que los puntos estén casi equidistantes, ¿vale? Y luego tenéis EP-CURD y CV-CURD. Estas dos son la misma, ¿eh? Lo que pasa que esta, los puntos de control de la curva, no pasan por la sección, mientras que esto, esta de aquí, pasa por la sección de curva, ¿vale? Pero son las mismas, ¿vale? Entonces, yo voy a utilizar, por ejemplo, esta, pero antes os quiero enseñar una cosa, fijaos. Dentro de las opciones, de cada una de ellas, yo voy a pinchar, por ejemplo, de CV-CURD-TOOL, si yo pincho aquí, voy a tener esto, ¿vale? Y esto es ciertamente importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vosotros aquí tenéis activado este, lo que le estáis diciendo básicamente es que la curva que vais a hacer es lineal, ¿vale? Es decir, que si yo empiezo a pintar la curva, entre punto y punto vas a tener una recta. Que no quiere decir que sea malo, ¿por qué? Porque si queréis hacer, por ejemplo, una casa, si me ocurre, por ejemplo, una fachada, un plano de una casa, una casa cuadrada, ¿vale? Pues las habitaciones y tal, pues esto lo tenéis que hacer por medio de uno lineal, ¿vale? Porque si no, ya estáis, a no ser que pincéis y soltéis, ¿vale? Pero si pincháis y arrastráis, ahí sacáis un answer point, ¿vale? Con lo cual, no es aconsejable que lo utilicéis, ¿vale? Y esta es una manera, digamos, muy sencilla de crear líneas rectas, ¿vale? Bueno, entonces, yo sí que voy a necesitar tres cúbicos porque quiero hacer curvaturas, ¿vale? Con lo cual, tres cúbicos. Ya os digo, estos settings solo están en este tipo de curvas NUR, ¿vale? Si utilizáis una VCR, no vais a tener esto, ¿vale? Es decir, si yo cojo aquí crear Curve Tool y selecciono las settings de la VCR, no os va a salir nada. Porque la VCR no tiene ese tipo de opciones. Lo que sí te está diciendo aquí es exactamente qué es lo que tienes que hacer para editarla, ¿vale? Bueno, ya os digo, esto ya, cada uno, que utilice el tipo de curva que quiera, ¿vale? Yo si vais a utilizar la VCR, lo que sí os digo es que si empezáis a crear curva de VCR, pinchéis solo una vez, es decir, sin pinchar y arrastrar, la primera vez que queréis, ¿vale? ¡Pah! ¿Vale? Va a salir un punto sin manejador. Y luego ya, pues creáis, por ejemplo, un punto aquí, o luego un punto aquí, si queréis, por ejemplo, que haya una curvatura. Vamos a hacer un zoom. Ahora la que estoy creando es la VCR, ¿vale? Sobre todo porque la otra es muy fácil, es simplemente pinchar e ir generando, pero esta de aquí tiene su truco. Si pincháis y arrastráis, lo que estáis sacando, ¿vale? Es el Anchor Point, ¿vale? Con lo cual, le estáis dando un tipo de curvatura. Voy a ir por aquí, por aquí, y, por ejemplo, aquí voy a hacer una curva un poquito más cerrada y luego ya termino aquí. Cuando queréis terminar, lo que hacéis es darle a Intro, ¿vale? Si queréis editar esta curva, básicamente lo que tenéis que hacer es con el botón de la derecha sobre la curva ya creada, ¿vale? Si la habéis ya dado a Intro, a Enter, ya la habéis creado. Entonces, botón de la derecha y Control Vertex, ¿vale? Botón de la derecha, Control Vertex, y ahora vais a tener la curva para poder editarla, ¿vale? Simplemente ya seleccionáis el punto y lo movéis, ¿vale? Los manejadores igual, ¿vale? Dos cosas. Sí. Una, crea el cohete, ¿se empieza a crear la curva o has hecho algo más? Sí, no, ha hecho básicamente...